Voy a contarle la historia de la señora Karina Laurente. Ella tiene 35 años y vivió realmente en carne propia, sigue viviendo en carne propia, las secuelas de un fuerte accidente. Ella pues iba con sus dos hijos en el bus y de pronto el chofer hace una mala maniobra, ella sale volando del bus, cae, se accidenta y termina perdiendo prácticamente el pie derecho. La empresa responsable, según la investigación, es la empresa Cruz del Centro. Hasta ahora ha pasado el tiempo y la señora Karina no ha llegado a conciliar ni a tener una indemnización, se han ido a un juicio donde la empresa no reconoce los daños, no se quiere hacer cargo según lo que dice ella y está exigiendo además que se le compre la prótesis para poder tener aunque sea una calidad de vida luego de esta trágica experiencia de haber vivido un accidente de tránsito. Vamos rápidamente a enlazarnos con ella, está conectada con nosotros, la tenemos, ahí está la señora Karina. Karina, ¿cómo está? Buenos días. En medio de todo el dolor, un abrazo desde aquí porque su problema es nuestro problema. Gracias por contactarnos, Karina. Cuéntenos. Buenos días, gracias por el programa, por darme unos minutos de mi fe de justicia. Estoy muy triste a la vez, ¿por qué? Porque lamentablemente el Poder Judicial de Lima Norte de Izaguirre no hace justicia sabiendo que yo he perdido mi pierna derecha, que es fácil de ver, a raíz de mi accidente en la cual yo me desempeñaba como cobrador en la empresa Transporte Cruz del Centro en el año 2017. Gracias al reportaje que ustedes me hicieron, la empresa se agarró de ese reportaje diciendo que la señora puede trabajar. No ha quedado, como se dice, inhabilitada por lo que yo vendía en el portón mis gelatinas y mis letreros de carro que en ese tiempo trabajaban en pandemia cuando había mascarillas. Ellos ahora se escudan ante el Poder Judicial de Lima Norte diciendo la señora puede hacer sus ingresos a raíz de los reportajes que ustedes me hicieron. Entonces yo le pregunto al señor juez, al señor fiscal, a la Corte Suprema Justicia de Lima Norte cómo es posible que por yo querer tratar de sobrevivir para llevar un pan a la mesa del hogar porque tengo dos hijos. Uno de ellos ahorita está trabajando para que me apoye porque no ha podido continuar con sus estudios, porque no tengo la economía para hacerle estudiar. Mi otro hijo es una persona que ha nacido con una condición de discapacidad mental. Acá tengo las pruebas porque mi hijo el año pasado ha presentado conductas ya que no he podido hacerle terapias y me han diagnosticado que mi hijo tiene TEA. Pero lamentablemente no he podido continuar porque es el gasto de pasajes ir y venir para yo poder tener la conclusión qué tipo de TEA tiene mi hijo. Mi hijo es un niño con discapacidad mentalmente. ¿Por qué? Porque él no va a poder hacer su vida como un niño normal. Entonces mi preocupación, este Maju que me está viendo, Santi, léeme usted. Yo soy una madre que me preocupo por el bienestar de mi hijo porque mi hijo prácticamente va a depender de mí de por vida. De por vida, claro. Me iba a la reñer hacerle su DNI porque ya tiene 17 años y me dicen que él tiene que firmar. Karina, le estamos viendo, estamos viendo justamente... Tiene que firmar porque como tiene 17 años no puede hacerlo. No tengo el certificado de discapacidad y los jueces salen que tengo un hijo con discapacidad. Y no le han dado tampoco el certificado de discapacidad. Sale libre de todo. ¿A usted le han dado el certificado de discapacidad? ¿A usted? No me lo da porque lamentablemente la posta donde mi hijo se atiende cerca a mi zona me pide referencia por aquí, referencia por allá. Actualmente yo no cuento con una prótesis porque la prótesis que yo tenía se me malogró, se me dañó. Ya no estoy trabajando desde marzo de este año. No trabajo. Entonces yo no tengo economía para que mi hijo pueda tener su certificado de discapacidad y así poderle hacer su carnet de ponad. ¿Usted se ha ido a juicio con esta empresa? ¿Usted se ha ido a juicio con la empresa Cruz del Centro? ¿Verdad? La empresa Cruz del Centro, el Corte Superior de Justicia Lima Norte, los tres jueces han dado la sentencia el 28 de agosto que acaba de pasar diciendo que todo el proceso que he llevado ha habido irregularidades y que por eso se va a volver a empezar después de siete años. ¿Otra vez? Todas las pruebas, hasta mi daño psicológico que lo tengo acá por el Ministerio de Salud. Claro, y la empresa Majo, lo peor de todo es que dice, bueno, como en el reportaje salió caminando, entonces sí puede trabajar. Sí puede trabajar, ¿no? Ya no estoy obligado a reparar. Demasiado insensible realmente con todo lo que te está costando en este momento trabajar y darle la mejor calidad de vida a tus hijos. Karina, ¿te han denegado entonces la indemnización que tú solicitaste, cierto? Y quieren empezar entonces luego de siete años desde cero. La Corte Superior de Justicia de Lima Norte a cargo de los tres jueces, Durán, Guaringa, La Rosa Paredes y Guirincancha, Natividad, el 28 de agosto han concluido que todo mi proceso ha sido irregular. ¿Qué habrán visto los tres jueces? O sea, irregular por ellos, porque no han sabido manejarlo. Y prácticamente le dan más tiempo a la empresa para que se dilate esto. Viendo mi condición en que estoy yo y que soy una persona joven que necesito también ver por la salud de mi hijo, que hoy en día no tengo un diagnóstico, quisiera usar sus pantallas de ustedes para ver si el Instituto Nacional Neurológico Mogrovejo me pudiera apoyar de verdad para saber el diagnóstico de mi hijo, para poder apoyar. Más allá de eso, Karina, que usted enfrenta un doble drama. O sea, el caso de su hijo, Contea, pero además usted misma. Han pedido primero una indemnización de 200 mil soles, luego esa cifra subió. Aquí perder una pierna, yo creo que eso es impagable, porque es un cambio de vida drástico. Usted tiene una discapacidad adquirida, usted no nació así, no es una condición congénita. Usted sufrió la mutilación de su pierna por una negligencia, por un accidente. Y que nadie se haga cargo, eso es lo que no puede quedar impune. ¿Y sabes cuál es lo peor? Que el conductor aceptó su responsabilidad al 100%. El conductor aceptó ante la Fiscalía, ante el cuarto juzgado unipersonal, ante el quinto juzgado y a la Corte Suprema que él es el responsable. Él aceptó su culpa. Pero la empresa quiere echarme la culpa como sea, porque no me quiere pagar el... Se quiere responsabilizar de... ...por vida, no quiere. Y todos los jueces, desde la Fiscalía, Salía Juárez, desde el quinto juzgado, el cuarto juzgado unipersonal, y he llegado a la estancia de la Corte Suprema de Apelación Transitoria, ahora me salen, después de todos estos procesos que he estado prácticamente sufriendo, porque es una agonía, cada cosa, cada prueba que le piden psicológico, el juez... Repítame el nombre de los jueces. ...lo produjo a Omar Oliva, dice, daño psicológico, señora. ¿Cómo yo sé que usted tiene daño psicológico por la pérdida de su pierna? ¡Ah, claro! ¡Qué indolente! En general, todos, todos, por eso que hablamos de impunidad en el país, ¿no? Repítame los nombres de los jueces. Por favor, para cerrar, Karina, los nombres de los jueces. Ya. A ver, el primer juez que estuvo... El primer juez que me pidió daño psicológico es el juez Richard Omar Olivos, del cuarto juzgado unipersonal, que dio su sentencia mínima ante la empresa... Richard Olivos, el juez Richard Olivos. ...de saber mi sufrimiento, prácticamente me echó la culpa a mí también. Bien, Karina, ahí está. Hay que dejarlo expuesto. Richard Olivos, ¿alguien más? ¿Alguno otro magistrado? Sí. En la Corte Superior de la Primera Sala de Apelaciones Transitoria, los tres jueces que tuve audiencia el 14 de agosto, menos de dos semanas que me han visto, Durán, Huaringa, La Rosa Paredes, Guirancancha, Natividad, el 28 de agosto han dado la sentencia. Bien. De que todo mi proceso ha sido irregular. A ver, aquí de verdad, al órgano de control de la magistratura, al Poder Judicial, que revise en este caso, no puede ser que los operadores de justicia le den la espalda a la víctima. Por favor, no pueden ser indolentes, como decíamos, Majo, que hay una víctima. Exactamente. Y que ha perdido una pierna. Ha perdido una pierna, el sufrimiento que tienen en este momento, hay bastantes secuelas a raíz de este atropello, no solamente físicas, sino también psicológicas. En realidad, hay bastante trabajo por hacer. Mira. Y hay una cosa que tenemos que también que informar, y es que esta empresa, ¿verdad? Cruz del Centro. Cruz del Centro, sí. Un conductor de esta empresa, la semana pasada atropelló a un niño. Están las imágenes. Un niño que lamentablemente perdió la vida de manera trágica, imagínense. Con antecedentes, o sea, son reincidentes. Es la misma empresa, Cruz del Centro. Perfecto. Yo estoy ahí, es la misma empresa. Esa misma empresa. Bien. Cruz del Centro, sí. Karina, muchísimas gracias. De verdad, gracias por contactarnos, gracias por persistir. Y vamos a tratar de darle seguimiento a tu caso y estar en contacto contigo. De verdad, de a mi situación y de a una sentencia justa para la empresa, porque estoy cansada. Son siete años que vengo luchando. Dios. Y de verdad, yo no sé, los jueces, los magistrados, dan preferencia a las empresas grandes y no ven la necesidad de la persona que pide justicia. Gracias a Karina Laurente por contactarse con nosotros. Y si tú tienes un tema, pues también, donde la justicia no funciona, la autoridad, está pintada o hay un abuso de autoridad o de poder, escríbenos, porque tu problema es nuestro problema. 970-680-111, el WhatsApp de arriba de mi gente.